Tenemos la nueva llegada de Avelino Anastasio, un oficinista desempleado que viene a ganar un torneo, viene a ganar un sueño Voy a ser naranja, gordito, puedo ser como más femenino o menos femenino Está gordito con cinsotas, me lo pongo con cinsotas Tremendo, ¿no? Bueno, un poco, en plan, un poquito así Aquí, ¿cómo lo puedo llamar? ¿Cómo lo puedo llamar a este hombre? ¿Qué nombre le pega a ti? No, pelo rosa, dicho Ah, el bigote te puse a pegar Anastasio, Avelino, se va a llamar Avelino Anastasio, el nuevo jugador profesional con gafitas Avelino le pega las gafas, esto es lo que tengo, se lo puedo quitar Tranquilo, Ned, piensa en la Biblia Hostia, bueno, hay censura, menos mal, te imaginas que no hubiera habido censura Display name Anastasio Avelino O Avelino Anastasio, ¿qué le pega mejor? Creo que es mejor Avelino Anastasio ¡Olé! Esperamos a que venga Armando Yo me veo, es que es Avelino, literalmente Avelino Voy a bailar mientras Ra, ra, Rasputin, estoy esperando a Armandín Tiene que venir, ah, ya está En su vida no ha ganado nada, menos hoy Hoy se ha decidido entrar en este show y ganarlo todo Vamos allá Avelino, voy a llevarte a la cima Pillo, pillo, es bastante práctico, o sea, lo pillo bastante además Va a ser así ¡Ay! ¡No, Avelino! Perdón, Avelino Attack A la verdad ¡Ostras! ¡Vamos! Nada, nada, Avelino, yo lo veo suelto, eh ¡Ostras! Avelino Mira, hay otro Avelino, pero viejo Vale Tengo que llegar primero para ganar Vale Dios mío, qué trauma Estoy viendo a compañeros morir ¡Eh! ¿Me pegués? ¡No! ¡Ay! ¡Avelino! ¡Avelino! Dios mío, Avelino ¡No! ¡Súbeme! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué timo! Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Vale Bien hecho, Avelino Esto es pasar rápido No hay que pisar, no hay que pisar, no hay que pisar ahí Pasamos rápido Hay uno ahí arriba, no pasa nada Saltamos Saltamos La pifió, la pifió ¡No! ¿Vale? ¡Vamos, Avelino! Avelino, ¿tú puedes? ¡Vamos, Avelino! ¡Ay, ay, ay! ¡No sabía yo esto! Vale Aquí me voy a liar ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me cago en todo! Vale, cuando pase Vale, no pasa nada Vale 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 Avelino nació para esto Mira cómo pasa Mira cómo pasa Vale ¡Y llegué! ¡Gané! ¡Avelino! ¡Ha ganado! ¡Ah! ¡No! ¡Ganó Terminator! ¡Avelino! 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 Esto es un poco Esto es un poco Sufrimiento, ¿no? ¡Dios mío! ¡Los vemos! ¡Quiero acabar con mi vida! ¡Quiero acabar con mi vida! ¡Vamos! ¡Vamos, Avelino! ¡Ahí está! ¡Ah, vale! Que aquí no es dejarme caer ¡Vamos, Avelino! Si es que se le da bien Acabar con su vida Es que es el mejor en esto ¡Vamos, Avelino! Sabemos que se te da bien ¡Ay! Es que Avelino es un máquina Acabando con su vida ¿Qué hago? Pero que aquí le estoy abriendo camino A los demás, ¿no? ¿Vale? No, Avelino Avelino le sabe, ¿eh? ¡Upp! 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 ¡Vamos, Avelino! ¡Que he ganado! ¡Avelino! Oye, me da un poco de miedo Que Avelino sepa también Acabar con su vida, ¿eh? ¡Avelino! ¡Ganador! ¡A la verga! ¡Hala! Cada vez más es peor, ¿eh? ¿Por qué era persona desnuda? Me fue a pegar, ¿eh? No sabía yo esto ¡Eh! ¡Eh! ¡Que no me agarró! ¿Y qué hago aquí? ¡Ah, la! Ese es que he perdido, claro Ese es que es normal Ese es que es normal Yo no sabía cómo me tenía que meter aquí ¡Qué asco! Vale ¡No! ¡No! ¡Ah! Ahora Ah, ya ha llegado ya Así es que Creo que vas a la espalda No se puede, se puede Confío en mí ¡No! ¡No! ¡Oh, wow! ¡Just momentos from the finish line! Heartbreaking stuff ¡No! ¡En la meta! ¡Qué te guiimos! Ah, ya llegaron ya ¡No! ¡Ulo! ¡Gracias! Ah, este lo jugué antes ¡Vale! Este lo acabo de jugar Así que tengo Como algo de ventaja ¡Bueno velino! ¡Mira increíble, eh! ¡Vamoo! ¡Mala! 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 ¡Gracias!